Hola, soy Beth Grazer, oficial de Comunicaciones del Distrito Escolar de Hillsborough. El día de hoy, me gustaría hablar sobre las opciones de enseñanza para los estudiantes para el año escolar 2021-2022. Planeamos ofrecer el modelo de instrucción en persona a tiempo completo para todos los estudiantes en el año escolar 2021-2022. También sabemos que tendremos que cumplir con las directrices vigentes del Departamento de Educación de Oregon, la Autoridad de Salud de Oregon y la Oficina de la Gobernadora, pero tenemos la esperanza de que a medida que más y más personas reciban la vacuna y las tasas de casos de COVID sigan disminuyendo, podremos trabajar de una manera más convencional. Dicho esto, sabemos por los resultados de nuestra encuesta y por las conversaciones individuales con los estudiantes y las familias que el modelo de aprendizaje integral a distancia, también conocido como CDL, funcionó bien para algunos estudiantes. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder ofrecer una versión de este modelo de enseñanza a los estudiantes de kinder a octavo grado que así lo prefieran. Veamos las opciones disponibles para el próximo año escolar. La opción predeterminada para todos los estudiantes que no están inscritos actualmente en Hillsborough Online Academy es la inscripción en persona en su escuela de residencia o en la escuela donde hayan recibido una aprobación de transferencia. Si esta es la opción que elige, no se requiere ninguna acción de su parte. Los estudiantes que ya estén inscritos en Hillsborough Online Academy a tiempo completo tampoco necesitan tomar ninguna acción adicional. Si un estudiante fue transferido a Hillsborough Online Academy durante el año escolar 2020-2021 debido a COVID, ya debería de haber sido contactado y recibido el aviso de que regresaría a su escuela de residencia, a menos que haya presentado una solicitud para permanecer en HOA. Si está interesado en continuar con el modelo CDL, deberá comunicárnoslo a más tardar el viernes 4 de junio para poder asegurarnos de contar con el personal escolar suficiente. Los estudiantes de kinder a octavo grado pueden seleccionar el modelo CDL a tiempo completo, en el cual recibirán toda su enseñanza en línea. Esto difiere de la opción de HOA en que los maestros del Distrito Escolar de Hillsborough imparten la enseñanza del contenido. En el modelo de HOA, el contenido es un currículo a nivel nacional el cual se imparta a través de las plataformas de Florida Virtual y Dynamic Learning y Odysseyware. Es importante tener en cuenta que los estudiantes de kinder a octavo grado que seleccionen el modelo CDL no estarán directamente vinculados a su escuela de residencia. Ellos tomarán sus clases con estudiantes de su grupo escolar en el nivel de primaria y con todos los estudiantes que seleccionen ese modelo de aprendizaje en el nivel de secundaria. Los estudiantes de noveno a doceavo grado que prefieran el modelo CDL están invitados a asistir a Hillsborough Online Academy. Debido a los diversos niveles de instrucción y la cantidad de materias selectivas disponibles en la escuela preparatoria, no es posible implementar un modelo que sea totalmente CDL. HOA les permite a los estudiantes tomar lecciones asincrónicas y tener acceso opcional a los maestros para recibir asistencia individual, apoyo en grupos pequeños y participar en conversaciones diarias, lo cual se asemeja a algunas de las estructuras de apoyo que los estudiantes han disfrutado en el modelo CDL. Por favor, consulte el sitio web de HOA para ver la variedad de cursos que se ofrecen, incluyendo las clases AP y las clases selectivas. Si desea seleccionar la opción del modelo CDL o la opción de HOA, por favor, complete el formulario de solicitud de transferencia en línea del distrito a través de la página web de hsdtransfer.hsd.k12.or.us a más tardar el viernes 4 de junio. Si necesita ayuda o una copia empresa del formulario, por favor, pulse en el enlace vinculado a este video o comuníquese con el gerente administrativo de su escuela. Como recordatorio, si no toma ninguna acción, asumiremos que su estudiante participara en la instrucción en persona en su escuela de matriculación. Pedimos a las familias que permanezcan durante un semestre en el modelo que elijan y que no cambien de escuela durante ese periodo. En base a lo anterior, todas las decisiones serán definitivas al menos durante el primer semestre del año escolar 2021-2022. Esperamos ver a todos nuestros estudiantes este otoño y les deseamos que tengan un verano seguro y saludable. Gracias.